Esta es mi canción preferida, se las dedico romántica y nos vemos seguramente en cualquier lugar en la carretera La Dame Blanche de Cuba, paraíso Ya me lo había imaginado, pensado, premeditado La primera vez que te viera después de años pasados Me pregunté en qué lugar, qué reacción activar La verdad es que me sentí completamente en mi lugar Fueron apenas el mundo que quiero reivindicar Me sentí como una reina con un poder especial Linda, previamente orgullosa y lo más fuerte Sentí que tú me llamas y le sonreí a otra gente Si a querer caminar, me toqué el pelo al andar Sentí como que el tiempo ponía todo en su lugar Esta negra tiene un pacto con la luna Esta historia queda Dios y se concluya Para bien o para mal, esta es la tuya Escrita por la Dame Blanche, que no quepa duda En estos años, mi vida, te la imaginas, loco Hay que vivirla porque aquí no queda poco Oye, no me detuve porque claro, evidentemente No te vi nada bien, te sudaba la frente diferente En la clase que a mí me domina No me pongo a buscar la verdad Cuenta clara, clara, cuéntala, da un aplauso que se activa Te lo voy a decir con palabras bien sencillas Volver a verte me ha subido la autoestima Llegué a mi casa todavía romántica No sé si el brillo de la luna, el amor y la fortuna O el recuerdo nada más Y le, 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 A veces perdiendo se gana, se gana perdiendo, me dijo el viejo. Él me dijo que ya no quería verme machacada con mis excesos. El viejo tomó mi valera y me ha regalado esto. Él me dio un traguito de esperanza ligado con miel rojitino seco. Así romántica, anoche me sentí romántica. No sé si el brillo de la luna, el amor y la fortuna o el recuerdo nada más. Para ustedes, Valontán, El Valiente, Baby Lash, Mathieu Domblé en el sonido. Muchísimas gracias a todos ustedes la técnica luce. Gracias.